Música Mi nombre es Francisco Antonio Leal, gerente de proyecto. Estamos ubicados en el río Taizibuat. Se está realizando una obra de ingeniería que consiste en un puente de dos carriles para acceso vehicular y también cuenta con aceras a ambos lados para conectar el flujo de personas entre el Cantón Gato Nuevo, Cantón Nace Marillo y Cantón El Tamarindo. Mi nombre es Arely Cruz, soy la representante y líder de la ADESCO, de Cacerío El Tamarindo, Cantón Las Delicias, de San Miguel. Y nos sentimos orgullosos de poder estar viendo ahora este proyecto que es una realidad. Antes era muy preocupante, de verdad, cuando se venían las tormentas. Era bastante angustiado para nosotros de la zona porque nos dificultaba el paso. Teníamos que esperar por lo menos cinco horas para que la creciente bajara y poder cruzar al otro lado. Agradezco infinitamente, de verdad, al director de FOBIAL, Ale Beltrán, al presidente Nayib Bukele. Les agradecemos infinitamente.